Vale, buenos días, entonces vemos hoy dentro de GIMP lo que es la herramienta de máscara rápida que viene aquí abajo a la izquierda cuando abrimos una imagen, ¿vale? Para ello os he dejado en el servidor ejemplo 06 lanzarote, lo abrís y comenzamos a aplicar la máscara rápida. Vale, lo primero entonces es saber para qué sirve la máscara, esta máscara rápida que está situada aquí, una vez que hemos abierto la foto, esta es la máscara rápida. Cuando pulsamos en ella se colorea todo con una especie de filtro rojo y lo que va a hacer es permitirnos seleccionar zonas del documento, zonas de la imagen de una manera diferente, ¿vale? Voy a ampliar esto un poquito, ya sabéis con la tecla control y la ruleta del ratón permite hacer zoom. Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, pues podemos hacer lo siguiente, se puede utilizar de diferentes maneras. Tenemos por ejemplo lo que es el borrado. Si yo borro, en determinada zona del documento, borro por aquí, si vuelvo a dar a la herramienta de máscara rápida, lo que hace es seleccionarme esta zona de aquí, como habéis visto. Le puedo dar a suprimir y ver que efectivamente está seleccionado esa zona. Le doy a deshacer. Si yo ya tengo una zona seleccionada, como es esta que veis aquí, si le vuelvo a dar a la máscara, ya directamente esa zona me la deja todavía seleccionada. Esa zona es la que va a quedarse seleccionada. ¿Por qué? Pues a lo mejor ahora necesito pulir un poco más lo que es la selección. ¿De acuerdo? Entonces, me permite seguir trabajando sobre la selección. Le vuelvo a dar a la máscara rápida y se me queda toda esa zona seleccionada. Vuelvo a pulsar en la máscara y vemos que hay más maneras de, digamos, quedarnos o no con texto. Con texto, con una selección. Aparte de lo que es el borrado. Si utilizamos cualquier herramienta de pintura y pintamos con negro sobre la máscara, lo que hacemos es agrandar esa máscara. Si estamos pintando con negro, se agranda la máscara. Por lo tanto, ahora, si le vuelvo a dar a la máscara rápida, veis que ha disminuido la zona seleccionada. Voy a suprimir para que lo veáis bien. Esa es la zona seleccionada. Si vuelvo a dar a la máscara, vuelvo a recuperar, pero voy a quitar lo de borrado, que no quiero borrar eso. Vuelvo a dar a la máscara y queda toda esa zona. Y lo que queda sin estar dentro del lado rojo es lo seleccionado. Vale. Si cambio los colores de lo que es el pincel, ahora mismo estoy con el pincel, veis que aquí se cambia del color de fondo al color de frente. Vale. Para usar el color de frente es blanco, el de fondo no o negro, pero bueno, el de fondo me da igual. Si el color de frente es blanco y no negro como antes, lo que hacemos es quitar también de la selección. Vale. Luego ya sabéis, también, esta herramienta la podemos hacer más grande si a lo mejor queremos ir más rápido. También, más rápido generalmente, pues más errores. Vale. Luego para dejarlo perfecto, me puedo acercar con la tecla control. Veo que aquí, donde empieza el mar aquí, bueno, pues no debería de poner este círculo tan grande, un círculo más pequeñito de pincel y con el blanco, no, perdón, el negro, el negro de pintura, cojo lo que es el mar, así. Y a partir de ahí, pues ya es cuestión de irse moviendo. Si queremos hacer una selección perfecta, color blanco, por ahí quedando, quitando. En fin, pues es cuestión ya dedicarle más tiempo, pero bueno, con la tecla control, vuelvo al zoom normal y, bueno, lo que puedo hacer ya es quitar la máscara. Se queda con esta selección y a lo mejor, pues quiero colocarlo en plan negro. Por el fondo, negro. O luego, ya sabéis, están las herramientas bote de pintura con un patrón concreto. Vemos ahí un cielo un tanto extraño, pero bueno. Pues ya es la herramienta de máscara rápida. Bueno, con esta otra imagen vamos a aplicar algún efecto sobre el tema de capas, ¿vale? Por ejemplo, vamos a pintarle los ojos a esta mujer que los tiene muy bonitos ya, de por sí, pero vamos a pintárselos azules. Entonces vamos a, lo primero de todo vamos a crear una nueva capa, una nueva capa. Esta capa será transparente y queda por encima, evidentemente. Vamos aquí. Y sobre esa capa vamos a seleccionar más o menos la zona del ojo. Ahora que tengo seleccionado, puedo ajustar un poquito más arriba o más abajo, ¿vale? Bueno, y puedo eliminar, vamos a decir. Ya. Con la tecla control pulsada, para ajustar más lo que es el ojo. Bueno, pero abajo parecido. Está, ¿verdad? Bueno, con ello me voy a la gama de azules. Cojo el azul un poco que me dé la gana. Y con el bote de pintura lo aplico sobre esa zona seleccionada. Como veis queda perfecto el ojo azul. Bueno, el acabado es perfecto, como veis de revista de portada de la que queráis. Solamente con hacer, solamente con hacer lo siguiente, fijaros. Las capas, las capas unas están encima de otras y en principio están en modo normal, que son opacas con la de atrás, dijéramos. Pero si damos la opción de solapar, lo que hace es fusionar los colores de delante con los de atrás. Fusiona los dos colores. Los colores de la capa actual y los colores de la capa de atrás. De esta manera fijaros el cambio que tiene y como queda el ojo azul. Clarito. ¿Lo ves? Bueno, esto que hemos hecho ahora, fijaros. Voy a hacer un seleccionar edición, copiar. Copio todo lo visible. Todo lo que se ve lo copio. Y el lienzo lo voy a aumentar en cuatro veces su tamaño. Tamaño del lienzo. Pues... Bueno, ochocientos por aquí. Y por aquí automáticamente ya se ha duplicado. Es decir, voy a poner cuatro fotos de esta chica. Cuatro fotos. He copiado la primera. Entonces, lo voy a pegar, si queréis, como capas nuevas. Lo pego como capas nuevas. Y la capa la pongo al lado. Pongo otra capa nueva con otra imagen. Bien. Y por último, otra capa nueva. Con otra imagen. Bien. Habéis oído hablar, seguro alguna vez, de los famosos cuadros de Warhol, que se han vendido por millones, ¿no? Estos. Pues al final, no tiene otra cosa que aplicar la técnica que ya hemos utilizado ahora. Vale. Yo, en una de las capas, la capa de fondo, por ejemplo, selecciono y vuelvo a colocar, vuelvo a colocar otra capa por encima de esta. Capa, nueva capa, en transparente. Arriba, izquierda. Utilizo el bote de pintura. Vamos a poner, con amarillo. Y lo coloco en modo solapar. No sé si veis, ya, el efecto que voy buscando. Colocamos otra nueva capa. Esta será arriba, a la derecha. En esa nueva capa, aplico otro color. Rojo. Eh. Me equivoco. Capa, arriba, a la derecha. la derecha. La selección, perdón, va a ser esta. Seleccionar todo. Y aquí arriba, cojo el bote de pintura. Vale. Lo voy a aprovechar. Un bote de pintura. Vale. Ahora sí que lo he hecho bien, pero, eh, está por debajo de la capa de la foto. Entonces voy a subirla. Un nivel. Y le vuelvo a poner solapar. Ya tengo ahí color rojo. Creamos otra nueva capa. Abajo a la derecha, por ejemplo. La voy a colocar por encima de la capa de abajo a la derecha. Y le aplicaré el filtro correspondente. El filtro, por ejemplo, es azul. Sobre esta zona, tengo la capa de abajo a la derecha seleccionada. Bote de pintura. Vea. Me pido el rojo. Vamos a poner azul. Lo mismo. Modo solapar. Y por último, otra capa más. Que vamos a colocar abajo a la izquierda. La de abajo a la izquierda. Hasta encima. De la de abajo a la izquierda, lógicamente. Selecciono. Y con el bote de pintura le voy a poner un color, vamos a poner, verde. Y con el mismo tipo de desplazamiento. Veis ahí el efecto. No ha sido tan complicado, realmente. Y queda bastante decente. ¿Verdad? Sí. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no.